Bueno, importante habla en este momento el ministro de Desarrollo Agropecuario en conferencia de prensa. En mi diario, esto lo quiero dejar muy claro porque no puede ser que todas las semanas salgan noticias donde nosotros la transparencia le hemos puesto por delante, el arroz que se utiliza para las ferias, en parte para las ferias del Instituto Mercado de los Pecuarios se compra país, país a un costo de 25 balboas en quintal, país, país y vuelvo a recalcar, es un acuerdo sin intermediario, sin ganancia para el Estado y que se transmite ese costo directamente al precio de venta al consumidor, es decir, que compras la libra de arroz a 25 centavos, se encuentra a 25 centavos. Se acabaron los negociados de las empresas que duplicaban o aumentaban el precio del arroz en detrimento de las arcas del Estado Federal de Subunclano. Esos ahorros generados con las compras sanas y en transparencia desde que esta administración asumió la administración pública del Instituto Mercado de los Pecuarios fueron y se ven reflejados en el 750 y en la compra de arroz nacional. La compra de arroz nacional a la fecha en 52 meses ronda los 115 millones de balboas. Todo esto producto de ahorros que hemos tenido de compras internacionales y de buen manejo que tiene la institución. Esto puede ser comprobado, hemos pasado por sendas, autoridades forenses, actualmente las autoridades forenses no acaban. Yo recuerdo que fuera de la administración mía también hubo la administración de un señor Áurego que también tiene que rendir y tiene que terminar de pasar por una autoridad forense para que nos damos cuenta la cantidad de empresas que entraban y la cantidad de empresas que vendían a un costo mayor al costo promedio y con intermediarios que eso no puede ser. Yo sí quiero, insisto en mis declaraciones, que es recurrente ya y no voy a permitir que la transparencia de esta administración, de una administración que lleva abierto, sea totalmente cuestionada por actores que en su momento lo que buscaron fue aprovecharse del agrio público y tener negociados de intermediación con un rubro tan importante como es el arroz. Ministro, en vivo para Telemetro, se habla en las publicaciones de un 35% del mercado del arroz que se ha seguido a Guyana y en este acuerdo. ¿Cómo reacciona usted también? No, eso son publicaciones infundadas porque no es que se ha cedido. Nosotros tenemos que tener una balanza, y es lo que hemos provocado aquí, una balanza de compra nacional que por primera vez se hizo. Para tener la compra nacional necesitamos hacer el IMA transparente y el IMA que administra bien su fondo de fideicurismo. Esos ahorros que se provocaron con eliminar intermediarios que buscaban, aprovecharse del agrio público, les fue transmitido al productor nacional y a la industria nacional con compras a ellos con fondos sanos. Lo que quiero aclarar es que aquí se reactivaron 23 moridos nacionales que ocupan cerca del 95% de la absorción de la cosecha y también a los productores nacionales en dos días. El 57.50 que reactivó la comercialización de arroz, pero también con el ahorro se logró recuperar, eso nunca había pasado. Esos ahorros lo que provocan es que tú tienes una cadera muy sana donde el productor industrial y el comercializador y el consumidor tienen un precio definido, tienen un precio sostén que el Estado da, ya va por los 200 millones en cuatro años, pero sobre todo es la responsabilidad de nosotros como Estado de que los ahorros que se dieron eliminando los intermediarios le fueron traspasados al productor nacional de una manera directa. Ministro, sin embargo, esta publicación se hace con base en una publicación del propio país de Guyana en relación a este tema, entonces, ¿quién realmente está mintiendo aquí? Nosotros actuamos en base a un acuerdo gobierno a gobierno. El gobierno de Guyana, nos acercamos a él y firmamos un contrato en su momento, un convenio, que garantizaba un flujo de compra específico, no hay un amarre de volumen, no es necesario comprar tanto volumen como tal, eso es a discreción del volumen de ferias que nosotros estamos teniendo y por eso es la combinación que uno hace de producto importado versus producto nacional que es lo que estamos comprando. Eso es muy, hay que dejarlo muy claro, porque en una línea comercial nosotros tenemos dos labores aquí importantes, mantener el flujo de nuestras ferias, a todos nos gusta ir a las ferias a comprar y que haya suficiente arroz, pero también mantener la compra nacional. Eso antes no pasaba, no se compraba un grado de arroz nacional. Nosotros estamos comprando 115 millones con esos ahorros y también mantenemos un flujo que la población tenga un arroz más barato que antes y sobre todo un arroz entre nacional y importado sano. ¿Cuánto va a pagar los productores nacionales que están reclamando y señalan que simplemente estos acuerdos fueron en detrimento de la producción nacional de arroz? Todas las asociaciones de arroz nacionales, yo digo, sí tengo que decirles que mantenemos un diálogo abierto, en comunicación con ellos, los más de 1.200 productores del mundo que están administrados a nivel nacional, no solo se le ha reactivado su actividad, no se le ha reactivado con el 750, sino que tal vez se le han encontrado ahí directamente con los bolinos. Yo, las asociaciones siempre mantienen una comunicación con esta administración. Yo creo que el hecho de haber invertido esa cantidad de dinero, no solo es por la seguridad libertaria del país, sino para que la economía primaria del país, que ellos la generan, este da un resultado inmediato y es lo que ha tenido. ¿De cuánto va con Guyana? ¿Hasta cuándo estaría vigente? El acuerdo es vigente hasta que nosotros decidamos estarlo vigente. Tenemos un acuerdo natural país-país. Concentrándonos en la transparencia de la compra. Yo insisto, aquí se compraba arroz antes a 45 y 50 dólares. ¿Por qué razón este gobierno tuvo la voluntad de ponerlo a 25? Eso es un ahorro sustancial. Es un ahorro entre 15 y 20 dólares el cristal que provoca que nosotros tengamos más efectivo para la entrada nacional. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso porque no se trata no solo de un acuerdo, sino de mantener un ahorro comercial y sobre todo de ahorro para el Estado. Es decir, nosotros estamos nosotros. ¿Cuánto ha pagado el gobierno de Varela por el arroz de Guyana? Pues nosotros llevamos comprados cerca de nacional 115 millones y para el gobierno de Guyana en transparencias nosotros debemos estar por el orden de los 38 y 25 millones. ¿Y en cantidad de quintales, señor Ministro, cuánto se le ha comprado? Nosotros llevamos comprados cerca de 3 millones de quintales en 22 meses. ¿Y se le consultó a los arroceros sobre este tema? Sí, claro. Nosotros le explicamos un poco la historia. Nosotros en marzo del 2015 a solicitud de la industria local, que es la Asociación Molinero Nacional, que es Análgo, que son 23 molinos, más los productores se llevan a un acuerdo de mantener la compra sin importación, siempre y cuando se mantuvieran flujos promedios mensuales que no afectaran sus ventas a supermercados. Y ahí fue donde lo bajamos sustancialmente, porque venía un rubro muy alto, y lo bajamos a 100.000 quintales por mes, que es lo que actualmente se está comercializando por medio en las ferias. Y eso, la Asociación de Molinos Nacionales es testigo, la Asociación de Productores son testigos, y eso ha mantenido un equilibrio en la comercialización entre el productor nacional, que nosotros lo compramos nosotros, pero también ellos para el supermercado, y una importación sana. Sobre los planteamientos que, por ejemplo, ha hecho la diputada Zonaia Rodríguez del vínculo que pueda tener esta negociación con familiares o personas cercanas al presidente de Varejo, como reciente. Es totalmente falso, yo, en la Asociación de la semana pasada, es totalmente falso infundado que tanto el presidente como la persona cualquiera tenga algún tema de negocio o familiaridad toda vez, que estamos comprando costo a costo. O sea, aquí la transparencia es vital. Tenemos que abocarnos a qué pasaba antes y por qué por contra sanas en 52 meses se ha hecho. Eso es lo más importante que yo respetar y que hagamos una verdadera información. En este caso, yo le agradezco las preguntas. Estoy abierto a cualquier tipo de información. ¿Usted está dispuesto a cooperar con las investigaciones que puedan surgir a raíz de este tipo de publicaciones? Tengo un problema y inclusive hay auditorías ferrores en avión actualmente en el periodo pasado. Se cerró una hora, la del 2006, y esperamos seguir. No es posible que aquí tengamos más de 12 empresas que hayan facturado arriba de un precio promedio. Todavía estamos viendo si el barro no lo voy a no. Bueno, aquí hay que ver un tema de cuánto nos ahorramos como maíz y cuánto le traspasamos al productor nacional. Eso es lo mismo. Bien, ministro, ¿es cierto o falso que Panamá paga el arroz de Villana más caro de Venezuela? No, no sé, porque yo no le vendo, no trabajo en el grupo de Villana ni le vendo de Villana a Venezuela. Le tengo que preguntarle a la de Villana. ¿Cuáles son sus relaciones con Venezuela? Ministro, usted ha mencionado que se ha trabajado en su región para mantener un equilibrio en la compra y venta de arroz. Sin embargo, lo que denuncian otras asociaciones de productores es lo contrario. Ellos afirman que en realidad no existe tal equilibrio, se está perdiendo producción nacional incluso. Ahorita mismo en Chiriquí, ellos hablan de que hay muchas hectáreas de arroz que peligran porque no va a haber espacio para ubicarlas en el mercado. Al contrario, hay una absorción natural de la provincia de Chiriquí que ya empezó a cosechar. Lleva el 20%, entre 15 y 20% de su absorción. Estimamos que en los próximos 40 años debe acabar en una aproximada entre 13 y 40 mil hectáreas que tiene la provincia. El promedio del año pasado, el reporte que tenemos en Molino es que la absorción va corriendo bastante bien, sin ningún inconveniente. Y para reforzar eso, como lo hemos hecho en los últimos 52 meses, se le ha hecho a la asociación de productores que abrimos la compra nacional directa al equipo de mercados actuales a productores directos. Ya estuvo un ejercicio que llevamos haciéndolo de la mano de la Contraloría y la mano del MES por tres años anteriores. No tenemos ningún problema. Pero los reportes que tenemos en absorción son bastante altos, casi al 100%. Y yo invito a los productores a que se comuniquen con nosotros y aquí hay un tema de comunicación que tengan. Aquí hay un equipo que cada cosecha interactúa con el Instituto del Mercado Pecuario, el Banco del Cerro de los Pecuarios, el Instituto de Seguridad de los Pecuarios, el Ministerio del Cerro de los Pecuarios. Y entre estas instituciones ayudamos a los mares y a nuestros productores del área de Chiriquí a comercializar sus productos. Si tienen alguna situación, por favor le acerquen a nuestra agencia y nosotros vamos a ayudarlos. Señor Ministro, usted hablaba de 115 millones de dólares comprados a los productores. Sin embargo, ahí se habla de cerca de una deuda de 10 millones de dólares a ellos todavía. Eso es cierto y si debe ser cierto, ¿para cuándo se tiene contemplado bajar esa deuda? Recuerda que el Instituto del Mercado Pecuario funcionan como un gran comercializador. Evidentemente se mantienen las teorías que tenemos que afrontar. El movimiento del Instituto del Mercado Pecuario, solo en Arrozo, que son 110 millones, fuera de los otros productos, son más de 50 millones de adicionales que han movido en estos 52 meses entre compras nacionales y algún tipo de importación que sea, por lo menos en lata, que el Palomar le produce. En este sentido, el Instituto tiene deudas que están afrontándose actualmente. La mayoría de este año, 2018, ya se ha limpiado casi todo el 2015, 2016 y 2017, hasta que no tenemos un instituto que está retrasado más que lo que una línea comercial se retrasa. Y también, en el pago de 750, estamos ya recibiendo fondos nuevos para esta cosa y terminar la anterior. Y vamos a cerrar cerca de los 100 millones a finales de año pagados a la industria y a los productores internacionales. ¿Cuál sería el déficit de la línea de pago para la entrega del gobierno? Bueno, depende. Nosotros tenemos para compra nacional este año, tenemos un déficit de 25 millones, que ya está actuando sobre eso, entre 5 y 7 millones. Y acá en el VDA, en el Ministerio de Salud del Mercado Pecuario, estamos ahora mismo pagando el último tramo de 10 millones. Así que, pero, insisto, esos son pagos que se dan. Nunca paramos de pagar. Evidentemente, tenemos que ser más responsables en el aceleramiento para el pago de estos fondos, pero todo lo que hemos hablado se les comunica a los productores, se les comunica a las asociaciones y trabajamos juntos para poder resolver cualquier caso. ¿Por qué se compró tanto arroz? Se dañó bastante. ¿Por qué se compró? ¿Por qué se compró de más? ¿Y cuándo? ¿Por qué se dañó en los mil quédicos? Bueno, eso es un tema que está en la esfera penal. Yo tengo que restringirme a los que están en el juzgado actualmente de la autoridad forense. No son situaciones administrativas que ya celebraron la autoridad forense a una investigación penal que está en curso ahora mismo y que me gustaría hacer cumplirme al juzgado y al momento que sea, porque yo tengo más juicio dentro de poco. Ministro, en otro tema, sobre el brote de Bruselosis, ¿qué nos puede decir sobre esta situación? Mira, el rote de Bruselosis nosotros lo venimos acortando hace más de dos meses con sendas e intervenciones. Lo primero que tenemos que aclararle al país es que Panamá sigue gozando, gozará y ha gozado de su mejor estatus sanitario de la región. Esto es reconocido a nivel mundial. Nuestro cuerpo de cuarentena y sanidades agropecuarias, tanto el nuestro, el Instituto de Sanidad Agropecuario, como de salud pública, es reconocido por la Organización Mundial de Comercio y por la OIE a nivel internacional de la reserva de sus fronteras y también la responsabilidad con que este país cuida esto por más de 50 años. También tengo que decir que Panamá es dignatario desde la creación de estos organismos a nivel internacional. No es nada improvisado, nosotros tenemos una red muy robusta de veterinario y de cuerpo y firmantes de protocolo a nivel internacional. También tengo que comentarles que es una enfermedad histórica, una enfermedad que está en cualquier país del mundo, evidentemente en rangos distintos. Nosotros tenemos uno de los más bajos rangos de la región, no afecta ni al 0.1% del lato sanadero, es un nivel muy bajo y estas incursiones que se hacen anualmente por el Ministerio de Salud Agropecuario y todo su equipo es algo normal. En este caso tenemos pocos detectados en el área fronteriza, específicamente en Moquerón, donde hemos ya detectado varias fincas que paso a detallar para que seamos específicos. Hemos evaluado 1.029 fincas, hemos tomado muestras de 136.877 animales. Esto ha arrojado un cuarentenamiento de 39 fincas, de las cuales hemos sacrificado 117 animales. Esto en el proceso de contingencia que se da, que estamos haciendo en el control fronterizo, principalmente en el mundón fronterizo nuestro, donde hemos reportado, se ha reportado la mayor cantidad de casos y esto lo hemos estado trabajando por etapas. también hemos redoblado esfuerzos, tanto los financieros como los equipos humanos para el trabajo de vigilancia y también incluimos al orientamiento de seguridad del país, toda vez que esto es parte de los protocolos que tiene que seguir el país internamente para cuando hay un brote de este tipo. También los operativos de vigilancia esperamos muestrar, o es la prevención que hemos tenido, cerca de 400.000 animales. Esa es la prevención que estamos aplicando. Todo esto está siendo comunicado tanto a los distritos, tanto a los ganaderos, a la población en general, dentro del área específica. Es decir, nuestros técnicos del ministerio van al área, explican la situación, explican el proceso, cómo se da. Y es lo que el productor también comprende que es para el mejor estatus sanitario de ellos y del país. Yo en este punto quisiera hacer un llamado a los productores a que denuncien los contrabandos que se estén dando y por favor invitarlos a que al país, que esta denuncia nos permita detectar cualquier introducción al país de animales de origen desconocido que puedan afectar nuestro estatus que normalmente es envidiable. En efecto, esto lo estamos haciendo en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad desde el Front hasta la Policía Nacional y hago un llamado a la población específicamente del área fronteriza de Chiriqui a que reporten casos. Hay una red de ganaderos vigilantes, que así como para temas de ecuatralismo resulta muy bueno a nivel nacional en toda la provincia, también funciona para estos casos de que algún productor o no productor, sino personas de bajos niveles de responsabilidad estén metiendo animales sin la protección. ¿Las cifras se mantienen 41? Las cuarentenadas tenemos 39. Evidentemente, como son las evaluaciones de 1029 fincas, conforme estén avanzando la contingencia, hay que evaluar cuantas van a seguir. Evidentemente, también salen de cuarentena las que van pasando por un proceso natural. Incito, esto es un proceso que el Ministerio y las entidades de cuarentena y sanitaria del país hacen todos los años. Es normal la verificación de las enfermedades en nuestras fronteras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!